¡Suscríbete al canal! Y sé que no te gusta el cine y que peleaste con tu hermana Y yo intentando convencerte de volverte a ver este fin de semana Me estoy enamorando y no debería Reviso tu foto cien veces al día Te escribo y me escribes, me pongo intranquilo Si pierdo señal y contacto contigo Y creo conocerte por lo que me dices Aunque no he podido sentir tu calor Al ver la pantalla suspiro y pregunto Que puedes saber un Blackberry de amor Y sé que odias que te mientan Y sé que vas a ser mañana Mientras intento convencerte de volverte a ver este fin de semana Me estoy enamorando y no debería Reviso tu foto cien veces al día Te escribo y me escribes, me pongo intranquilo Si pierdo señal y contacto contigo Y creo conocerte por lo que me dices Aunque no he podido sentir tu calor Al ver la pantalla suspiro y pregunto Que diablos entiende un Blackberry de amor Un Blackberry de amor